¿Tiene el razonamiento? Bien. ¿Tiene la separata? Buenos días. Con todos, por favor. Valentina, buenos días. Active su cámara, por favor. Buenos días. Valentina, su apellido. Tiene que poner su pantalla, por lo contrario, no puede registrar su dato. ¿Ya? Buenos días. A27, su apellido, por favor. De A27, su apellido. De Fuentes Castillo. Ya, Fuentes Castillo. Ya está. A ver. Vamos a esperar que más de unos minutos más. Cinco minutos hay que esperar, por favor. Hay que esperar un momento. Está ingresando Luciana Garro. Está entrando también, Luciana de la Cruz. Sí. Se está ingresando, yo feliz. Se está ingresando, yo feliz. Ya. Bien. Ya ustedes, más o menos, chicos, tienen el sistema de trabajo. Que ustedes van a cerrar sus micrófonos. Luciana Garro, activa sus cámaras, por favor. El trabajo, por favor, va a ser todo con cámara, ¿ya? El que se sale de la cámara, tendrá que justificar el por qué salió de la cámara. Por lo contrario, yo lo voy a retirar del grupo. Porque para poder identificar que es el alumno del colegio, ¿ya? Porque hay como de cabeza en el sur, se filtran demasiadas personas y no podemos identificar quién es en sí. Eso no es parte de la patilla de pacientes sobrados. Muy bien. Ya usted conoce la dinámica, cuál es aquí. Carlos, pues voy a mantener los últimos minutos para poder actuar. De esta manera, vamos a llevar a cabo este evento con bastante facilidad y armonión. A ver, ha ingresado a través de Luciana de la Cruz de la Estalla. ¿Quién ingresó? María Claudia. Hay que poner, por favor, sus apellidos en la pantalla, ¿ya? Ya está María Claudia. Muy bien. Usted tiene su separata, que ya yo le he puesto en la plataforma. Su separata está en la plataforma. De la misma forma también ya están las tareas allí. Entonces, usted lo que va a hacer simplemente es resolver ese trabajo y enviarlo por la misma plataforma, ¿ya? También durante el día puede estar recibiendo consultas por el medio del WhatsApp. Y personal puede ser. O si un caso desea, también por el grupo. Si un caso tiene dudas en equipo. ¿Ya? También puede hacer la consulta, no hay problema. Y la de la misma forma, esta clase está siendo grabada y va a ser colgada también en la plataforma nuevamente. Muy bien. Voy a proyectar la hoja que ustedes tienen, la hoja que ustedes tienen para lo que es hoy día analogía. Esta es la hoja que ustedes tienen, ¿verdad? Analogía. Pueden ustedes mostrar su separata, no hay ningún problema. Y nosotros tenemos que entender algo por analogía. En primer lugar, nosotros tenemos que saber qué es analogía. Analogía nos va a conllevar a que nosotros podemos tener una razón de ser o de los términos. ¿Ya? Una razón de ser de los términos. Esto tendría que ver analogía. Ahora, dentro de la parte de la ciencia, de la Real Académica Española, cuando nosotros hablamos de analogía, la analogía se va a decir de un punto de vista que habla de una relación de semejanza. Entre dos partes, obviamente, ¿no? Entre dos partes que se va a dar esa relación de semejanza. ¿Ya? Ahora, pares de palabras. Pares de palabras para que puedan llegar a una conclusión que nosotros vamos a encontrar el resultado de lo que buscamos. Entonces, en conclusión, profesor, ¿cómo es? Ah, va a ser una relación de semejanza. ¿De qué cosa? De dos pares de palabras. Para poder llegar al resultado. Ahora, profesor, ¿pero cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo este caso? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo soluciono mi problema dentro de analogía? Muy bien, ¿cómo lo vas a solucionar? También acá, aquí te voy a dar algunas pautas de cómo tú puedes solucionar este tipo de ejercicio que se llama analogía. ¿Cómo se llama analogía? Esto, ¿verdad? Entonces, si esto se va a llamar lo que es analogía, ¿cómo vamos a solucionar aquí? Dice, primero, ¿quién lo voy a hacer primero? ¿Cómo lo voy a hacer primero? ¿Quién lo voy a hacer primero? Primero, ¿qué cosa voy a descubrir desde la relación que existe entre las palabras de primera pareja? Ojo, pero para yo descubrir esa relación que tiene entre la palabra base o la relación entre palabra uno, palabra dos, palabra A y palabra B, primero yo tengo que conocer el significado. Primero, recuerda ahí que tú tienes que tener el resultado significante y significado. Si usted no tiene significado o significante, va a ser casi imposible solucionar tu problema. Y profesor, ¿y cómo entonces lo soluciono? Muy bien, entonces yo tengo que coger mi diccionario si no conozco la palabra. ¿Y qué cosa debe ubicar en la palabra, profesor? Las características. Me dejo entender, las características. Por favor, la primera llamada es decir, déjenme de echarme la pizarra. Las características. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Para poder ubicar, pero si la palabra A y la palabra B tienen una acelerada. Puede ser sinónimo, puede ser antónimo. Hoy lo vamos a ver, ¿ya? Luego, ¿qué voy a hacer? Luego que yo he buscado, ya he descubierto la relación que tiene, las dos palabras A y B, en este caso puede ser palabra A, es tal como B. Entonces, ahora voy a buscar, ¿no? Por lo tanto, voy a buscar, ¿qué cosa? Luego, buscar la pareja que reproduzca dicha relación. O sea, ¿cuál de ellas? O sea, ya vamos a las alternativas. O sea, ¿cuál de ellas se va a relacionar con la palabra base? ¿Ya? ¿Cuál de ellas? Entonces, profesor. Pero entonces, si yo, si también en las alternativas, no conozco las palabras, ¿qué debo hacer? Es lo mismo. Tienes que buscar en el diccionario. Por eso que el resumen es conocer las palabras, el significado de las palabras. Pero un significado como lo establece la Real Académica Española. Un significado como está en el diccionario. No un significado como usted deduce. No un significado porque le escuchó hablar en la calle, o en el barrio, en la comunidad, o no sé. En algún lugar. No. Usted tiene que saber el significado, lo que dice el diccionario. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya tengo la par analógica. Ahí está. O la par análoga, como quieras llamarla. Las dos. Entonces, encontrado esto, encontrado esto, yo voy a, ¿qué cosa? Asumiría el orden, prácticamente. Muy bien. A ver, vamos a invitar que alguien me alcanza la mota para poder borrar la pizarra y hacerlo más práctico. Vamos a ver un poco la, cómo se desarrollaría esta fecha. Esta separata, ustedes lo tienen, por favor, ustedes lo tienen en su plataforma, ¿ya? En su plataforma. Aquí está. Mira. Normalmente nosotros, no todos, vamos a desarrollar dentro la analogía de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debo conocer, profesor? Debo conocer el término, el método ROM. Profesor, ROM. No fue ROM del otro, no. Este ROM de una solución de problemas. No el ROM que depende por ahí, han escuchado ustedes. No, eso no. No, este se llama ROM de solución de problemas. ¿Y cómo es eso, profesor? Aquí está, mira, hijo. R, relación. Primero, ¿qué cosa? Descubrir. ¿Qué relación tienen entre las dos palabras? La relación. Y si no encuentro que hay una relación similar, no, pues. No voy a tener resultados. Segundo, el orden. El orden. Y el tercero, la naturaleza. Por eso se llama ROM. ¿Ya? Por eso se llama ROM. ¿Ya? Correcto. Ustedes son unos niños que ya más o menos dominan esta parte. Profesor, ¿y después qué voy a hacer? Ah, después vas a hacer, vas a continuar. Vas a continuar. ¿Qué cosa? Dice, lleva él. Mira, ¿cómo vas a hacer? De izquierda a derecha. En este. Muy bien. Los audios, por favor. Cierra los micrófonos. Los audios, ¿ya? Por favor. Voy a cerrar por aquí a todos. Disculpen, voy a interrumpir nuestras labores. A ver, un momento. ¿Quién más ingresado a la lista? A ver, antes de ir avanzando, vamos a entrar a Bustamante. Bustamante, tenemos a María Claudia Huerta. Muy bien. Estefany, ¿qué cosa? Por favor, Estefany. Su apellido, por favor. Villanueva también tenemos. A Jocelyn Villanueva. Muy bien. Bien, bienvenido a la sala virtual. De Estefany, por favor, su apellido no lo tengo. De Keiko, ya está registrado. Yanely Melgarejo. También muy bien. Bienvenido, Yanely Melgarejo. O Yanet, ¿no? Yanely, Yanely, Yanely. Yanely Melgarejo. Bienvenido a la aula virtual, niña. Por favor, Keiko. Ya también ya está. Alejandro. ¿Qué Alejandro ahora? Bienvenido a la sala virtual. Alejandro, por favor, si mirá su apellido, por interno, si es posible. Luciana Garro, ya le hemos convertido muy bienvenido a esta manera. Yanely Melgarejo. Ahí está. Yo sé, ya está. Muy bien. Muy bien, chicos. Eso es lo importante. Entonces, profesor, no se ha confundido. Es que esa es parte de la esencia o parte de la dinámica que tenemos que hacer para no estresarnos. ¿No? Para no estresarnos. ¿No? Y estamos bien. Bien. Vamos a ver. Profesor. ¿Me ha dicho de izquierda a derecha? Ah, mi izquierda a derecha. Correcto. De izquierda a derecha. Entonces, voy a ubicar con otro colorcito. Voy a ubicar a la palabra dedo. ¿Qué es un dedo? Es parte de la mano. ¿Verdad? A ver. Es un dedo. Un dedo parte de la mano. A ver. Correcto. Es un dedo. Oiga. Ah, muy bien. Si es parte de la mano. Oiga. El anillo. ¿Qué cosa es anillo? El anillo es una laja. Es una sortija. Ah, profesor. Muy bien. Dedo es anillo tal como. Mira. Par base o primisa. El anillo obviamente va a encajar sobre el dedo. ¿Verdad? El dedo. El anillo. Ah, ya. Muy bien. Accesorio. Muy bien. Accesorio. O sea, ¿dónde se va a ubicar el anillo? Obviamente que el anillo lo tengo que poner en el dedo. Ni modo que lo voy a poner en la oreja, ¿no? No te dejas lógica. Entonces el anillo va en el dedo. Entonces por ahí va a entrar una lógica. Yo tengo que usar la lógica. Entonces. Mano gorro. Oiga. ¿En la mano irá la gorra? No. Pues. ¿En la mano qué cosa voy a ponerme? A ver. A ver, Yané. A ver, Yané. Vamos a ver. Vamos a conversar. Yané. ¿En la muñeca? En la mano. ¿Podría ir la muñeca? ¿Cómo es esa en la muñeca? A ver. La muñeca. Ya. Es la muñeca. Pero estamos hablando. Recuerden ustedes, chicos. Recuerden ustedes. Recuerden ustedes que el dedo, sobre el dedo va el anillo. Sobre la mano, ¿qué debe ir? El guante. El pulsera. El guante. El guante. Listo. Cierra tu micrófono, por favor. Ya yo lo silencio. Pulsera. ¿Ve la muñeca? No, tendría que ser al revés, ¿no? Muñeca primero y después la pulsera. Ahí sí sería la respuesta correcta, ¿sí o no? Porque recuerda, primero está el lugar. El dedo. Es el lugar. Y el objeto. Lugar, objeto. Aquí está. Pulsera. Este es objeto. Muñeca al lugar. Está bien. Sobre la muñeca va la pulsera. Correcto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ser al revés. Primero la muñeca, después la pulsera. La relación tiene que ser adversa, ¿no? Al contrario. Por eso no es la respuesta, profesor. El zapato tendría que ir también al revés. El pie tiene que estar primero, después del zapato. Por eso no se da la respuesta. Profesor, ¿y cabeza, sombrero? Claro, sobre la cabeza va a ir el sombrero. Ahí sí estamos de acuerdo. Por eso que esto va a decir que es la respuesta correcta. Ahí está. Se dan cuenta ustedes que hay que ser muy minucioso, porque fácilmente usted me puede decir, profesor, es pulsera muñeca. Claro. Podría ser, pero no, porque tenemos que ver el orden. Por eso aquí, mira, en el ron dice orden, orden, orden. O sea, no es que tú tienes que ubicar por ubicar. No, usted orden. Correcto. Muy bien, profesor. Ya te entendí. Ya. Pásame la moto entonces. Listo. Vamos a borrar. Pásame la moto. Lo borramos y vamos a continuar. Muy bien, profesor. ¿Y qué más? Ah, ya. Muy bien. Vamos a ver. Ahora sí vamos a tener algunos ejercicios. Vamos a solucionar tu problema. Yo creo que con la práctica se aprende más que de repente estar en la parte teórica, ¿no? Hay que arrastrar la línea. Recuerda que dice que queremos establecer correctamente la relación. Debemos elaborar una oración con las premisas. Ello garantizará que no quede dura. Muy bien. ¿Cómo es tu profesor? Hoy lo ve. Mira, mira, qué rico. Te he traído un pastel acá, un manjar de preguntas. Un manjar de preguntas. Mira, vamos a solucionar, vamos a solucionar más o menos algunos ejercicios y después con ustedes interactuamos y terminamos. ¿Ya? Vamos a solucionar. Muy bien. A ver, orden. En primer lugar, orden. Vamos a ver. Profesor, ¿y cómo es esto? Vamos a solucionar el problema, chicos. Borrador. Un colorcito que sea bonito. A ver, a ver, a ver, ya. Vamos a coger de moraño. El borrador es tal, dice, borrador es a borrar tal como. Ah. El borrador es a borrar. El borrador, claro, borra, bueno, o lógica. Borra. Entonces, ¿cómo puedo llegar? A ver. A ver, yo sé que es un borrador, sí. ¿Para qué sirve? Para borrar, profesor. ¿Qué es un tajador? Profesor, ya conozco, profesor, que siempre lo uso. ¿Para qué sirve? Para tajar, profesor. ¿Sabe que es un ventilar? Sí, profesor, sé que es un ventilador. ¿Para qué es para ventilar? No, pues, no es para ventilar. ¿El ventilador será para ventilar? Tajador, yo digo. A ver, la niña es clave. ¿El ventilador será para ventilar? No. No. ¿El profesor es para enseñar? ¿Solamente se le da para enseñar al profesor? No, por muchas cosas, ¿no? Dirigir, guiar, moldear, etc. ¿El día es para trabajar? No siempre, porque hay personas que el día duermen, porque de noche trabajan. ¿El pez sirve para nadar? No, el pez nada, pues. Cuando esté en el agua, pero no sirve para eso, sirve para alimentarnos. Entonces, si el borrador sirve para borrar lógica, el tajador sirve para tajar. Respuesta, profesor. Muy bien. Respuesta, profesor. Aquí te voy a dar tu respuesta correcta. Mira, también te voy a usar aquí mismo, voy a marcar la respuesta correcta. Esto es lo que se trata de hacer aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Un puntero. A ver si me permite. Ya está. Muy bien. Voy a... Ah, esta es la respuesta, profesor. Sí, esta es la respuesta. Ahí está. Punto para los compañeros que pensaron que esa era la respuesta. Correcto. Muy bien. Voy a borrar esta parte. Tenemos al siguiente manjar. El siguiente manjar me dice pulpo, tentáculo. Ahora, ahí tenemos que entender un poquito, poquito, poquito. ¿Qué cosa es un pulpo? ¿Qué cosa es tentáculo? A ver. Con nosotros hablamos, en primer lugar, un pulpo. Característica. Característica. ¿Qué cosa es una característica de pulpo? Bueno, en primer lugar, en el mar. ¿Qué otro? Para mi pata. ¿Tienes brazos? Para mi pata. ¿No? ¿Tienes pata? Sí. No, eso son prácticamente su... Brazos. Tiene la fuerza, ¿no? No tiene la fuerza. Por eso es parte del tentáculo. Correcto. ¿Ya? Parte del tentáculo. Muy bien. Entonces. Entonces, aquí estamos viendo características. ¿Se han dado cuenta? Es característica. ¿Verdad? Característica. Entonces, profesor, ¿y cómo es eso? Ahora lo vamos a ver. A ver. Si nosotros hablamos de pulpo, ¿qué ustedes ahí inmediatamente pueden dar una idea? ¿Verdad? ¿Correcto? Entonces. Entonces, aquí con nosotros tenemos, vamos a ver, mono a esa cola es característica, o son complementos, puede ser sus partes. ¿Podrán ser mono a cola, elefante a trompa, araña a patas, calamara, tinta, tiburón o aleta? Tenemos que buscar, a ver. ¿Quién, quién podrá ser? Uno. A ver. Yo. A ver, si nosotros ubicamos aquí, si el pulpo, a ver, el pulpo, dice, ¿el pulpo tiene tentáculo? Sí. No, pues. El pulpo, su parte del pulpo, o llamado también el calamar, eso vamos a tener como una característica, ¿ya? El calamar, por ejemplo, tiene unos tentáculos. El calamar, ¿ya? El calamar tiene unos tentáculos. Entonces, ahora, si nosotros queremos hallar al pulpo, ¿qué cosa tiene? Son un brazo, dice, unas patas. Eso tendría el pulpo. Entonces, si nosotros agarramos, vamos a suponer que por ahí le vamos a decir que el pulpo tiene brazos, tiene tentáculos. Pues voy a decir que el mono tiene cola. Pero esto, si es tentáculo, ¿para qué no sirve? ¿Para qué no sirviría? A ver. Para que uno pueda agarrar sus presas. ¿Ah? Para que uno pueda agarrar sus presas. Para agarrar sus presas, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a coger ese punto de vista que le va a dar uso, le va a dar un uso adecuado que es algo productivo para él, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Muy bien. Pero mayormente, chicos, el pulpo va a conseguir aquí, le va a conseguir como tentáculo le conseguir a los brazos, aunque los tentáculos son otros. Aquí le van a conseguir con sus brazos, lo que le sirve. A ver. ¿Para qué? Para alimentarse. Muy probable. Para alimentarse. A ver. ¿El mono le utiliza las colas para alimentarse? ¿El elefante y su trompa? No. ¿El elefante y su trompa? A ver. ¿La araña y las patas? ¿Pero qué es lo que tengo que ver en primer lugar? A ver. ¿Qué es lo que tengo que ver? El pulpo. A ver. El pulpo tiene un tentáculo. El pulpo tiene un mono. Cola. Verde. Sol. El elefante y su trompeta. Araña patas. Yo digo que el araña y sus patas. Porque el pulpo tiene sus patas. Por la cantidad que va a poder tener. Por la cantidad. ¿No? Por la cantidad. Muy bien. Muy bien. Correcto. Muy bien. Ahora. Vamos a ingresar aquí. El siguiente manjar que tenemos. El siguiente manjar nos dice exposición cuadrado. ¿Verdad? Exposición cuadrado. A ver. ¿Qué podremos tener aquí en exposición cuadrado? A ver. Si nosotros decimos exposición cuadrado. Vamos a tener allí algunos elementos. A ver. ¿Qué podría ser? Si hablamos de exposición y hablamos de cuadrado. A ver. Vamos a empezar a interactuar chicos. Porque la hora nos va a ganar. Y no vamos a tener mucho tiempo. Y a ver. Y es momento de interactuar. Cuando hablamos de una exposición y cuadrado. ¿Quién es una exposición? Bueno. Lo que vamos a detallar. Vamos a hablar. Algo de eso. ¿No? Muy bien. Correcto. Y cuando hablamos nosotros de cuadrado. ¿Qué cosa será? ¿Es un cuadrado? Ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Correcto. Entonces. Ahí podemos coger nosotros. Vamos a decir de repente. A recitar música. Concierto musical. Feria. Feria. Juego. Teatro. Acto. Pintura. Dibujo. ¿Con cuál de ellos nos quedaría? ¿Cuál de ellos podría cerrar con nosotros nuestro trabajo? A ver. ¿Una exposición cuadrado podría ser? ¿Podría ser exposición cuadrado o no? No, ¿no? ¿O sí? Feria. Fuego. Teatro. Acto. ¿Con cuál de ellos nos podemos encerrar nosotros para ya quedarnos con la respuesta correcta? ¿Quién es el profesor? A ver. La A. La A dice. Recitar música. A ver. Porque si nosotros hablamos de una exposición. Bueno, exponer es hablar, ¿no? Hablar, expresar sobre algo. Sobre un cuadrado. Sobre poética es un cuadrado. Recitar música. A ver, vamos a verlo en primer lugar. Concierto musical podría ser. Feria. Juego. Teatro. Acto. Pintura. Dibujo. Ya, pintura, dibujo creo que está totalmente. Aunque pintura, dibujo podría ser, ¿ah? El teatro. Teatro. Acto tampoco, ¿verdad? No podría ser. A ver. A ver, interactuamos, chicos. ¿Con cuál no quedamos aquí? Interactuamos. Pintura, dibujo. Pintura, dibujo. Pintura, dibujo. Pintura, dibujo, dice Yaneli. A ver lo demás. Una exposición, tú utilizas manualidades de cuadros. Ya. Entonces, en la feria y el juego. En la feria, tú puedes jugar. Puede ser. Puede ser. A ver, otro, a ver. ¿Qué dicen los demás? A ver. No puedo decir acá. ¿Qué dicen los demás, por favor? Pintura, dibujo. Pintura, dibujo, me dice. A ver, pintura, dibujo. Aquí, obviamente, vamos a tener a pintura, dibujo. Se le va a ver. Sí. Si no suele ver. Si yo hablo, si yo hablo de la exposición, es hablar. Y la pintura, cuando realizo la pintura, voy a hablar también. No, ¿verdad? No, ¿correcto? Alejandro, aquí a tu cámara. Por favor. Vilen también, Stephanie también, por favor. A ver, ¿qué va a pasar aquí? ¿Con pintura, dibujo? ¿Con quién voy? Exposición es hablar. No, expresar. Ya, puede ser una manualidad, un cuadrado, etc. ¿La pintura será también expresar? ¿Será la mejor forma de poder poner? ¿Ah? ¿Metió un dibujo? Claro que sí, ¿no? Aquí está la respuesta. Jugar, dice jaguar felino. Jaguar felino. Un animal. A ver, otro. ¿Ruedor al ratón? A ver, vamos por interno, están las respuestas. A ver. Ya, muy bien. Ya, no te preocupes, Stephanie. No, del niño. ¿Ah? A ver. ¿Con quién vamos aquí? A ver, todos deben estar interactuando, por favor. Si me acaba el tiempo, a lo ligero. ¿Ruedor ratón? ¿Con quién vamos? Jaguar felino. A ver. ¿Zorro, canino? ¿Y es canino, zorro? Es un animal, ¿ah? ¿Ruedor ratón? ¿Zorro? ¿Es un canino? Claro que sí. Ajedrez partida. A ver, vamos aquí. Ajedrez partida. Dama llegada, ténis, raqueta. No, puede ser ténis, raqueta o pelota. Es un juego. Todos son dama, ténis, fútbol. Todos son juegos, está bien. Partida. Llegada. Sería ludo o jugada. Ludo o jugada, ¿no? Claro, inicia, correcto. Inicia, inicia. Hoy, mañana. Hoy, mañana. Hoy. Esa mañana. Tal como. Pasado. Pasado. Esa futuro. Ayer es anteayer. No. Ayer es hoy. Ahora es después. Pasado, futuro, ¿no? Mañana. ¿Tiene vino? No, ¿verdad? Ahora y después. Ahora. Después. Hoy, mañana. Ahora. Sí. Pero no. Ahora. Vegetal, cultivar. Ahora. A ver. Vegetal, cultivar. ¿Tiene aquí? ¿Vegetal, cultivar? ¿Vegetal, cultivar? Mineral Semilla Sembrar sería, ¿no? Una de cada vez de dicha, ¿no? Semilla, sembrar Básico Marca el paranalógico, dice análogo correspondiente Rana, corada El sonido ¿Está por saltar? ¿El león gruña? No, ¿no? El gallo La rana Cantar el gallo sería al revés ¿Está por saltar? No, la vaca Mujir Mujir, pero la vaca mugir Cantar el gallo Aquí, une la pareja O sea, no, no, a ver, vamos a unir A ver, unimos, por favor Algo ligero lo unimos Esto sí lo voy a dejar A ver, vamos a unir con una flechita A ver ¿Quién va con quién? A ver, ya está Pedriata niño, pedriata ese niño Como ginecología esa mujer Correcto Cáscara esa fruta Como ¿Cómo qué? Piedra animal A ver Piedra animal Aquí está la fruta Ocular es a ojo Ahora ahí está Ocular es a pueblo ¿Cómo? No, aquí está mala Esto sería Aquí sería Cáscara es a piel Animal Ahora sí Popular Popular es a pueblo ¿Cómo qué? Popular ojo Muy bien, ahora sí La diferencia está Diverso A ver ¿Cantanólogo? ¿Cantanología? En la nación 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 ¿Verdad? Bien Ya está Ya Esto sí lo hacen En la separata Porque esto no va a dejar No va a dejar grabado Va a quedar grabado Nada más No lo voy a dejar marcado Porque esto es un lápiz Nada más Un lápiz ¿Ya? A ver Vamos por aquí No sé si hay más Aquí hay más Completa adecuadamente El siguiente análogo A ver ¿Pantano es a quién? Eso estaba por aquí Si digamos aquí Hay inundación ¿Verdad? Entonces vamos a Completarlo aquí Con texto Pantano es A inundación Inundación No, perdón Pantalón es a hombre Pantano Pantalón es a Hombre Vamos a poner hombre Aunque se debe hacer varón ¿No? Vamos a poner varón ¿Ya? Es a varón ¿Verdad? A varón ¿Cómo falda esta mujer? Serpiente Es a largo ¿Verdad? Serpiente Es a largo ¿Cómo? Es a corto ¿Cómo qué? A ver Si la serpiente Es a largo Es a largo ¿Cómo? Un ratón Otro Otro Pequeño Gusano Gusano Dos Gusano Es a corto A ver Esa cabeza ¿Cómo? Esa piel ¿Cómo hacemos aquí? Cabello 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 ¿Cómo sería a pie? ¿Ah? Zapato Muy bien ¿Qué podemos hacer acá? A cabeza Cabello Es a cabeza Como Zapato Cabello 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 Los objetos Los objetos ¿Gusano es a qué? Y mariposa Es a cielo ¿Cómo podría ser aquí? Gusano Capullo Gusano Capullo A tierra Gusano Gusano Es una planta Gusano Es a tierra Y la mariposa Es a cielo ¿Verdad? Gusano Es a tierra Pierna 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 Persona Es a piernas Como animales Es a Patas 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 Animales Patas 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 Ya Es a hueso Como mono Perro Es a Hueso ¿Ah? Como mono Es aptano ¿Cómo? Perro Es a hueso Perro 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 Es a hueso Como mono Es aptano No, ya sé Niños 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 Es a colegio Como doctor Hospital No, no Profesor No Profesor Es a colegio Como doctor Es a hospital Mandarina A naranja A naranja Mandarina Es a Naranja A naranja ¿Qué color es? A naranja Mandarina Es a naranja Como A naranja El color A naranja Como pera Muy bien A naranja Ah, no, perdón Bien, chicos Si les ha gustado Terminar Aquí les quiero También un poquito Ya tienen los 40 minutos La sala Ya Ya esto de aquí Lo hacen ustedes En casita Y si hay dudas Me envían por el whatsapp Me dicen Profesor Que te van a consultar No hay problema Ya Y la tareita Me envían Por favor Por el Esto lo han copiado Ustedes En separata ¿No? Me envían Ustedes Por interno Perdón Por la misma plataforma Sus actividades Que les lo dejan A ver Que dice Profesor